Fuiste en mi vida, mi amor, mi encanto, tiernas caricias yo te ofrendé. Dulce fue aquel curamento que selló nuestro amor eterno dando a mi alma grata emoción. Mas sin embargo aquel itilio que una vez nos juntara hoy ya no existe en tu mente mujer. Pero siempre yo recuerdo aquel amor. Hoy ya no existe en tu mente mujer pero siempre yo recuerdo aquel amor. Yo te quiero, yo te adoro con todo mi corazón. Si no vuelves vida mía pronto moriré de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!